Recién cumplí los ocho años en el 31 de agosto. ¿Ya tienes novio? Hasta ahora no, porque yo estoy muy chiquito. Primero el estudio y después el amor. Yo me enamoré muy chiquito. Ya tengo cuatro hijos. Hay dos que ya están. Una mayor que tú y otra que está acá. Vamos a cantar como si fuera papá y hijo. ¿Cómo estás? ¿Estás más grande? Y mi corazón es que no puede parar de amar por este dulce pecado. Que me lleva al infierno y a la vida. Quítanos más, los mal, besar, los labios sin parar. Lloramos borrachitos de pasión. Cuando abrimos de amor. Qué lindo eso, cuando hablamos, cuando hablamos. Lloramos todos tiernos con amor. Cuando hablamos, cuando hablamos del colegio, tú y yo. ¿Dónde están los que tienen su dulce pecado? Por ahí. Hoy por fin he recibido el final. Por nuestro reino. Por nuestro reino. Por nuestro reino. Nacerá. Por nuestros días. Esta relación prohibida. Y cuando me dejo hablar. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Esta historia. De hablarlo. Escondida. Pero te leo. Es tu vida. De corazón. Es que no puede parar de amar por este dulce pecado. Cuando hablamos. Que te quiero. Alguien. Cuidado. Y a las vidas. Y a amarnos más. Besar. Los labios sin parar. Y lloramos borrachitos de pasión. Cuando hablamos del amor. Tu y yo. Hay unos que hablan del amor Y no lo has confío Que a tener un ser marido El corazón es que no puede pagar Y amar por este setembro Que viene al infierno y a la lucha Y jamás nos más prestar Dos labios sin parar Llorando por los hijos En canción cuando aprendemos El amor y el corazón Es que no puede pagar Y amar por este dulce pecado Que se lleva al infierno y a la lucha Y amar por este dulce pecado Que Dios lo bendiga siempre Que siga cantando bien bonito No pierda la fe para adelante Cuando esté un poquito más grande Me deja abrirle un concierto Porque voy a pagar una boleta para verlo Y amen Muchas gracias